Tenemos registrados alrededor de 22 mil personas con diabetes en servicios de salud de Morelos. Otras instituciones pues ellos tienen sus propios pacientes también. Entonces nosotros trabajamos con estos 22 mil que acuden rutinariamente a nuestras unidades de salud de estos servicios. En donde reciben no solamente la atención médica, sobre todo la población que llega por cualquier padecimiento o por cualquier causa que llegue a una unidad de salud, es una persona que puede ser en ese momento detectada con factores de riesgo y entonces hacer intervenciones tempranas que es lo más importante. 22 mil es una cifra alta, ¿verdad? Bueno, es una cifra alta, pero también sabemos que hay mucha gente que puede tener los factores de riesgo para desarrollarla y no lo sabe. Entonces necesitamos que toda esa gente que tiene sobrepeso u obesidad, que tiene algún familiar con diabetes, que sabe que no realiza una actividad física diaria, que también su alimentación no es totalmente balanceada, o sea, debemos incluir frutas y verduras en todos los tiempos de comida. Entonces esa persona tiene un factor de riesgo y es muy importante que acude a las unidades de salud para que se le detecte, se le mida la glucosa y sepamos si tiene riesgo de desarrollar la enfermedad o ya tiene la enfermedad y no lo sabe, para que a tiempo se puedan hacer intervenciones para su prevención, tratamiento y control.